Y ella conocía la libreta esa por los clientes que tenía de costura, porque siempre siguió cosiendo allá. Y lo pasábamos, ya pasaba bien. ¿Qué más recuerdas? ¿Tú no viviste en la época de la Marina o sí? No, yo vine cuando estaban despidiendo a la Marina. Ese mismo día llegué yo, que tenía en la plaza, tenía un templete grandísimo, y fue una fiesta grandísima. Y yo disfruté de esa fiesta, pero no sabía cómo es que era lo que había pasado. Yo sí oía, pero no vivía sabida aquí. Cuéntame de esa fiesta de celebración, ¿por qué se fue la Marina? ¿Cómo fue? ¿Qué había? Música y algarabía, y mucha gente de afuera, y mucha gente importante de la Marina. Esa fecha siempre se me acuerda, porque me dio una impresión bien grande a cuando yo me fui, que esto estaba tan soleado, no había nada. Y me encontré en un cambio grandísimo, porque yo no volví más nunca a Culebra desde que me fui. Entonces vine a trabajar, porque fue cuando el cuñado mío compró la tienda esa, y me la dejó, me dijo, la tienda es tuya. Yo te la asulto, y tú me la pagas poco a poco, porque yo lo que quiero es el edificio. Así fue. Tuvo ocho años, después se la dejé a una hija, a la hija más chiquita. Yo dije, mira, yo no trabajo más, porque ya yo poste con el seguro social, y ya yo no voy a trabajar más. Yo trabajé mucho en San Tomas también. ¿Y ahora quién está cerca de usted? ¿Tiene sobrinas o nietos, nietas? Sí, sí, yo vivo con, está la sobrina mía, y no, yo vivo sola. Pero ellos tienen una casa grandísima, porque ellos tienen muchas fincas. Y yo, porque es el, con el papá, el papá de ella, la que me llevó para San Tomas. Ellos tienen muchas fincas acá. ¿Cómo se llaman ellos? González, Miguel González, ella se llama Georgie, yo no sé si la conoce, Georgie González. Y tienen una casa grandísima, y yo vivo al lado. Ellos hicieron una casa que se la alquilaron a alguien, le cedieron el terreno a ese señor, a uno que vino de Puerto Rico. Hicieron una casa ahí con el propósito de que cuando ellos se fueran, le tenían que vender la casa a él, y él quedarse con el terreno y la casa, y en esa casa que yo estoy viviendo. Y yo, ellos me, fueron los que me criaron a mí. Y yo viví con ellos todo el tiempo ahí en San Tomas, desde que me fui de aquí. Ellos me apagaron escuela, porque yo después fui a estudiar a Puerto Rico. Ah, que no fue la mamá tuya que te lo pagó. No, 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 fue la hermana mía, ella me crió a mí. Estuve con ella de él, porque ella quiso que yo me fuera con ella para San Tomas. Ella porque me pagó los estudios y todo, y en Puerto Rico, pues allá fue que me gradué. ¿Y qué dijo tu mamá de que te fueras a San Tomas? Ah, no, porque fue ella también, ella nos llevó a todos nosotros. Su mamá estaba sola con nosotros, pues, nos fuimos todas. O sea, allá las hermanas mías ya estaban mayores y consiguieron trabajo allá y como sabíamos un poco inglés, porque como aquí venían americanos, pues, y en la escuela, en la escuela la asignación principal era inglés. Ya no, a ver, cuando nos criamos, que estábamos en primer grado, ya nosotros sabíamos leer inglés. Muchas cosas que nos entendíamos con los americanos que venían, muchos americanos. ¿De la marina? De la marina, sí. ¿Tú extrañas algo de esa época, Julia? ¿De cuando estaba en palabra? Sí. No, porque como yo estaba jovencita y mamá era bien celosa con nosotros, particularmente conmigo. Como yo era la más chiquita, pues, me amamantaron mucho en la casa y era bien celosa conmigo. Pero ella era bien alcahueta conmigo. Digo que me daba la máquina, yo aprendí a coser con ella. Yo cuando me fui para San Tomás, que me casé, que tuve los primeros hijos míos, yo me alquilaba coser allá. Tenía una máquina y conocía alquila. Porque no podía trabajar, porque los nenes. Después fue que me fui a trabajar y los dejé a ellos, que ellos estaban en la escuela. Porque todos se graduaron allá. Si nos queda algo que te parezca importante, que nos cuentes, que a lo mejor yo no te pregunté. Algo que recuerdes, alguna anécdota. Y aquí yo no te cuento tampoco. ¡Gracias! ¡Gracias!